Hola, en este video vamos a mostrarle cómo usar el control remoto para TV que viene con Supergoobie. Vamos a mostrarle en la parte de atrás cómo colocar las baterías. Una vez colocadas, cierra la puertecita y ya el control tiene energía. Vamos a explicarle el funcionamiento de algunas teclas. Esta tecla de escape es para regreso a ventanas anteriores. Es muy importante. Tenemos aquí esta otra tecla que es para activar el mouse. La presiona por un momento hasta que le aparezca el puntero en la pantalla. Y luego con este navegador puede mover el mouse para arriba, para abajo, a la derecha o a la izquierda. Tenemos esta tecla que es para subir y bajar el volumen. No use esta. Aquí está la casita. Esta tecla le permite regresar al menú principal de Supergoobie. Estas teclas aquí le permiten pausar, adelantar o retrasar cualquier video. A pesar de que Supergoobie viene con este control remoto de TV, les recomendamos que use o el Mini Keyboard con mouse integrado o la aplicación Set to Play, pues estas tienen más funciones, lo que le permite a usted un mejor manejo. Si la persona no está familiarizada con el uso de teclado o de control remoto digital, entonces con este control resolvería fácilmente. Pero si usted está familiarizado con estos, le recomendamos que use el Mini Keyboard o Set to Play. El mejor uso de este control es para encender o apagar a Supergoobie, pues la técnica que usa de Infrared le permite manipular la entrada de corriente a Supergoobie. La técnica que usa el Mini Keyboard no puede interrumpir ni activar la corriente en Supergoobie, pues usa la técnica de radiofrecuencia. Y la aplicación Set to Play, pues usa el Wi-Fi. Con esta técnica, se puede interrumpir la corriente en Supergoobie, pero una vez Supergoobie está fuera de la red, Set to Play no puede encenderlo. Para esto, necesitaría usar el control remoto que viene con Supergoobie o hacerlo manualmente. Para más información y soporte técnico, visite supergoobie.com barra videos. ¡A divertirse!